DJ Jair Barra, el padrote Hoy los tremendos en la presa Para el muero Muero Jair Pinball Ese chico A cada vez en batallas Todos los tremendos en la presa Hoy empezamos a agarrar motores, dice Se llama los siletes en el cielo Aquí iniciamos, dice El padrote Hoy nos dicen los siletes en el cielo Somos los vagos de la tres Para payas y locos Recursos El padrote El padrote El padrote ¿Estamos listos ya? Buenas tardes Allá Hoy empezamos a agarrar motores Salón El padrote 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 Hoy nos acompaña la Bata de Ocupaya Organización NLT Ellos son el corazón Platosos en la 44 Baitocables Club Borritos Villanos Con los achorros Que ganan los guerreros Z Hoy y siempre El patriote Hoy iniciamos en el cumpleaños en mi canal Martín Pachas felicidades ¡Allá! Zanpablito Copa Organización Sexy Boys Para el concepto sonidero El famoso software Saúl Maudi Para Maudi Forever Es Enalito Con mis anales ¡Allá! Subo las últimas locos Los bici-vensonantes Maldiños Mario María Bupondes Paternados Tamaño Julio Rodillos TRC chicos TR chicos solideros Mano Muñequita Samurai El Gori Solve Con mis anales ¡Allá! ¡Allá! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Forget Mis anales Chamitos Club Super inconscientes Fantasilocos Hay un buen que le dicen el checo ¿Ah? La-la-gra-da-sa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa TROCA Otra vez입니다 Subo las últimas Y coworkers Bienvenidos Instagram Tomas Camisas KYC Atleta Copa Buenas noches Hoy iniciamos Cinetes en el Cielo Para los reclusos Maricón, vas a empezar como siempre Dice Baile con sabor Cuando vís iniciamos Así iniciamos, buenas tardes Cuando vís Y patrote, patrote, patrote Bueno mis amigos, muy buenas tardes Hoy empezamos a cantar motores en este programa Bienvenido sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video